Y seguimos en Super Like. Ahora hablando de Laura Olascuaga, nuestra representante en Miss Universo. Les quiero contar que en su honor fue realizado un evento con una hermosa labor social. En beneficio de la fundación Smile Train, en donde recolectaron dinero para ayudar a niños con labios leporino y paladar hendido. Qué bien por nuestra reina que se une a causas bastante importantes. Recuerde que la transmisión de Miss Universo será el 16 de mayo a las 8 de la noche por nuestro canal. El canal de RCN. Gracias a todas las personas que aportaron que se unieron a salir a causa. De verdad que me llenan con mucha felicidad que todos nos ayudamos por esto. Y qué bueno poder participar con Miss Universo Colombia en esta linda labor para la fundación Smile Train.